¡Preparaos! ¡Las campanas han repicado! ¡Proteged a cada niño débil y anciano! ¡Saltaremos las cuentas! ¡Suplicad piedad! ¡Pagaréis vuestras afrentas! El cielo está oscuro, el fuego arde, el destino está sellado, y ya es tarde. ¡La ciudad aún arde! ¡Con fuego la purifico! ¡Ya queda poco! ¡Pronto me jubilo! ¡El fuego arde! ¡Éxito no habéis tenido! ¡No os quepa duda! ¡Ya la justicia se ha serveído! ¡Mis piamas han muerto! ¡No queda ya chispa! ¡Ahora seré yo quien os rompa la crisma! ¡Veo que tenéis ganas de mi sangre derramar! ¡Pero para vencerme, mi cabeza veis de matar! ¡Es el final! ¡Vuestra búsqueda aquí acaba! ¡Es de importancia, capital, ver lo que el destino aguarda! ¡Ven aquí, idiota! ¡Escucha, necio! ¡Yo te desprecio! ¡Ahora, ¡enfréntate al incendio! ¡Estoy aquí, estúpido cuerpo! ¡Aquí está mi cuerpo en forma y duro! ¡Ahora vuestras oscuras almas curo! ¡Vuestro cuerpo está roto, torcido y magullado! ¡Que mi maldición sea la vuestra! ¡El destino ha hablado! ¡Soldados, alzaos y luchad! ¡Tomad vuestro acero! ¡Dad la victoria a este deshonrado caballero! Este final a mí me suena. ¡Veamos qué nueva me espera!